y y y y y y y y y un buen juego y también reviel, echamos ganas, pero ahora los que tienen Biblia y los que no tienen Biblia está bien, abran sus Biblias en 436, yo creo que todos saben este artículo de la Biblia, un artículo que mucha gente lo dice, se nos da de memoria, lo dice lo más sencillo, o a veces lo decimos para que nos pasen frente a la iglesia, y el artículo es el primero que se nos sale, pero lo voy a leer rápidamente, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, vamos a orar rápidamente jóvenes, Señor gracias te doy por este hermoso día de vida, Señor gracias por todas las maravillas que has hecho, gracias Padre por quedarnos en el juego y nadie se lastimó severamente, te agradezco por esto Padre, te agradezco por todas las cosas que haces, y ahora te pido que hables en nuestras vidas Padre, toda la distracción, todo lo que no quiera que atretamos de ti, pueden sentar jóvenes, pues todos nos sabemos de este reciclo de la Biblia, que está en la manera de Dios al mundo, que ha dado a tu Hijo unigénito, para que muera por nosotros, y ahora les voy a hacer una pregunta, ¿cuántos aquí aman a Jesús? si ustedes no aman a Jesús, si no han conocido Jesús, este mensaje es para ustedes, si ya lo conocen, también es para ustedes, mucha gente va a la iglesia, porque a veces, si les hace una rutina, van a la iglesia, para que no les hable a los hermanitos, porque no van a la iglesia, van a la iglesia, otros van a la iglesia, porque sus papás los hablan de la oreja, y no van a la iglesia, no van a hacer nada, y hay otros, que van a la iglesia para, no van a hacer nada, hay otra buenita, la quieren a ver, la querían ver, y también van a hacer nada, y también van a hacer nada, se quieren permanentemente, para confiar a esa muchachita, y passing a la iglesia, muchas veces perdemos la oportunidad, porque vamos a ir con la iglesia, porque vamos a hablar de esto, antes van a entrar a la iglesia también, porque tienen miedo いつよ de pasar, ¡topensado! Eso es cierto, está interesante, se les nota a ir la iglesia, porque no van a hacer nada, que les digo, vayan a la iglesia, me llaman a Jesús, por eso deberíamos ir a la iglesia, por eso deberíamos serlo, déjame te digo por qué, ha habido partes en mi vida que yo me alejo de Cristo, no oro, no lo busco, y las cosas me salen mal, tomo un examen, no lo paso, muchas veces me quedo sin dinero al fin del mes, o pasan cosas así que digo, ¿cómo le voy a hacer? Cuando estoy con Cristo, me sale bien porque Cristo me da la salida a mis problemas, Cristo es bien amoroso con nosotros, primeramente Él te dio la vida, imagínate, si Cristo no te hubiera dado la vida, no existiría, no estuvieras en otra dimensión, no estuvieras en la dimensión de Spicepuff, no estuvieras en la dimensión de algo más, no estuvieras en ninguna otra dimensión, no existirías para nada, para nada, ese es un privilegio que Dios te da, te da la vida, esa es una de las razones por qué queríamos servir a Jesús, porque te dio la vida, Él te la dio, así nadie más te la dio, Él te la dio, segundo, como les dije ahorita, Dios te ayuda en tus problemas, no sé ustedes qué están pasando, tienen dificultades, están enfermos, no sé qué están pasando, pero Dios conoce qué estás pasando, y Él tiene la respuesta para tus problemas, tenlo por seguro, Él te va a dar la salida, y tercero, no sé si tú estás enfermo, Dios te puede sanar, Dios creó tu cuerpo, Él creó tus venas, Él creó tus cerebros, Él creó todo, Él lo formó con sus propias manos, y Él lo puede arreglar también, esa es otra razón por qué te diré a Jesús, sirve a Jesús porque te conviene, chavo, de verdad te conviene, ok, hay ahora los que sirven a Jesús, que los que van a la iglesia todos los días, lo mismo les digo, sirven a Jesús con todo su corazón, porque si en verdad sirven a Dios con todo su corazón, los que enamoran de Él, Él va a estar asombrado todos los días, he escuchado tantas gente que Dios los ha liberado, sus problemas más grandes que sean, y Dios los ha liberado, sus resultados más grandes que todavía siga haciendo, siga sanando a los paralíticos, siga haciendo milagros Dios, que no servirle, sirve a Dios y enamórate de Él, es el mensaje de hoy que te enamores de Él, porque Él te ama aquí, tú no más lo tienes que amar para atrás, Él quiere ser tu papá, tú no más lo tienes que querer ser tu hijo, Él quiere ser tu mejor amigo, tú no más tienes que querer ser tu mamá, cuando amiguel está con los brazos abiertos para recibirte, tú no más agárralo, porque Él te quiere a ti, tú tienes un propósito especial en este mundo, enamórate de Cristo, Él dio su vida por ti, ya con Él tú vas a acabar, tiempos antes, cuando una persona cometía un pecado, tenía que ir a matar un animal y hacer un sacrificio a Dios, cuantos de esos pecados sabía nosotros, cuantos animales estudiábamos, pasando cada día, por Cristo, Él murió por ti, Él murió por ti, para que tú te vayas al cielo, también ante los judíos, eran los que te vayan al cielo, cuantos aquí son judíos, no creo que nadie es aquí judío, no creo, no tuviera la chance de ir al cielo, tú, por Cristo tiene la chance de ir al cielo, con Él para el resto de tu vida, enamórate de Cristo, enamórate de Él, porque Él quiere que te vayas a poner al cielo, Él quiere vivir contigo para siempre, tú no más tienes que aceptarlo, este es mi mensaje de hoy, con el que se enamoren sin Cristo, y si ustedes no han entregado su vida a Cristo, entren en su vida a Cristo, es lo mejor que pueden hacer, la mejor decisión de mi vida, aceptar a Cristo como tu salvador, porque como les dije, Dios te va a ayudar en tus problemas, te van a ir al cielo, ¿qué más quieren? ¿qué más quieren? así los va a poner que se pongan de pie, y ustedes vamos a hablar rapidito, si ustedes no han aceptado a Cristo como su salvador, quiero que repitan esto, de todas maneras, todos repítanlo por favor, vamos a repetir esto, y ustedes hablen con Cristo también, si ustedes han alejado de Cristo, si ustedes ya no están enamorados de Cristo, díganle a Cristo que los enamore de Él otra vez, vamos a cerrar nuestros ojos, Señor gracias, gracias por este día hermoso Padre, gracias por estos jóvenes Padre, que están aquí Padre, que están escuchando tu mensaje, porque ellos se pudieron herido, pero decidieron estar aquí Padre, pido que bendiga su vida, le pido Padre que cualquier joven que está aquí, que no atreva a su vida, que toca su corazón, para que pueda atrever su vida a ti, para que se pueda enamorar más de ti, y si aquí hay jóvenes Padre, o adultos que ya están yendo a la iglesia, pero ya no están enamorados contigo, contigo toca sus corazones, para que se enamoren más de ti Padre, ayúdate a estos jóvenes, a decir la adversidad de cada día, las tentaciones, los problemas Padre, dales la solución, para cualquier problema, para cualquier tentación, cubrirlos con tu armadura, porque el enemigo, está como el león rupiente, y los quiere asumir a cabo de los ojos Padre, que existen tus jóvenes, le agradezco por su vida Padre, y los quiere asumir a todos todos, el nombre es de todos, y los quiere asumir a todos. Gracias. 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 Gracias.